En un choque donde salieron chispas y también se plasmó un buen fútbol sobre la cancha, La Piedad le dio vuelta 3-1 a estudiantes para avanzar a la final del quinto torneo de fútbol La Cueva de Arena con sede en San Pedro Jalostoc. La Cueva de Arena con sede en San Pedro Jalostoc. La Cueva de Arena. La Cueva de Arena con sede en San Pedro Jalostoc. La Cueva de Arena con sede en San Pedro Jalostoc. La Cueva de Arena con sede en San Pedro Jalostoc. La Cueva de Arena con sede en San Pedro Jalostoc. Ahora la Piedad disputará la final contra San Francisco el próximo sábado 3 de marzo a las 11 horas en el Deportivo San Pedro Jalostoc. La Cueva de Arena con sede en San Pedro Jalostoc. La Cueva de Arena con sede en San Pedro Jalostoc. La Cueva de Arena con sede en San Pedro Jalostoc. La Cueva de Arena con sede en San Pedro Jalostoc. La Cueva de Arena con sede en San Pedro Jalostoc. La Cueva de Arena con sede en San Pedro Jalostoc. Gracias por ver el video.